¿Cómo están? Antes de hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal Este vamos a ver Fainette of Freddy's El Conejo Hacker Vamos a ver Pero día Me gusta En este pequeño parque Con el tema de la miseria más grande Da mucho miedo acá Aunque no hay nada igual Yo tengo que rajar Desde la noche dos Ahí empieza el lío Con el conejo Que en realidad es muy feo Él tiene prisa para Llegar a la oficina Y tiene una sorpresa Atiende que ahí viene el conejo Es muy imbécil Y es horrible Y encima de todo Él es hacker Te tira todo Él muy boludo Eso no se vale Deja de hackear Maldita rata Mal construida De seguida voy a llamar a A ver Para que te hackee Despedirte de tu cuenta Maquinola Las fantasitas vienen Describe así soy lento La ventilación me da un error Por favor deja de joder Está arriba Cérrale la puerta Al hacker este Al hacker este Llegué ya la hora Quiero ya mi platita A mí no me da ni un dólar Pero que sigo haciendo acá Esto se incendia Ploma Llama a los bomberos El conejito viene Así que ponete ya de cuatro Pero no quiero Pero no quiero Yo te hackeo Espera que son las cinco Un ratito más Que no haya error Por favor Es bonito Némesis Yo soy Fasper Yo amo Fasper Soy la monarquía Fasper ¿Qué pasa acá? No hay error Yo soy un conejo No hay error Te he explicado la cosa No hay error Quiero que sepas algo Quiero que dejes de llamarme hacker Porque yo no te tiro nada Ese es el problema De este viejo edificio Verás Yo no nací así Sino que un viejo loco Entró en mí Era un hombre Súper gay Por eso siempre Él fue tan bueno Él fue quien mató A los cinco niños No hay antiguos A ver sin miento más Verás que quiso Refugiarse en mí Y miren como quedó al pilli Los fantasmistas Fueron libres Pero aquí es donde yo quedé Con un hombre gay Dentro mío Se va a poner a comer Por favor A mí otras conejas ¿Qué pasa? Ya está al fin No puede ser Ya me convertí Así que yo soy Ya es la noche seis Está por terminar Donde está ese guiré Que me quiere matar Quizás esté aquí Quizás esté acá Pero no puede ser Porque se mueve tan el ojo Ya le perdí de vista ¿Dónde estará? Este bonejo Que sí es hacker Y mentiroso Y muy maloso Pero muy rabioso 5M Ya falta poco Estoy muy loco Ya casi vuelo La salida Está tan cerca Muy muy cerca Muy 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 cerca Que pucha Las cinco años Me mata Que pucha Con esa caña Yo paso Yo paso Yo paso ¿Qué? Bueno chicos Espero que Ayer les haya gustado el video Dale like Y compartir Y suscribirse Y suscribirse Me da como 100.000 likes Y 10.000 millones de visitas Bueno Adiós Gracias por ver el video